Y el diputado del Departamento de Arauca, incitante al debate de control político del IDEAR, dijo que se tiene que buscar una solución para que el IDEAR funcione. También dio a conocer que existe una nómina de estrellas, pero no se debe el funcionamiento que debe tener el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR. Para los diputados del Departamento de Arauca, los informes entregados por el Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR es un copia y pegue de todos los gerentes. Se deben revisar los predios que son de propiedad del IDEAR. Bueno, preocupante en algunos aspectos y un poco de confianza frente a la propuesta de quien entra a gerenciar allí con unas iniciativas de austeridad, de transformación, de reingeniería y de buscar modelos de negocios que le permitan lo que siempre he expresado. Y es que si no tenemos un modelo de negocio donde los ingresos sean mucho mayores al simple crédito o a la ponencia de una plata bajo un crédito, bajo un interés, pues va a ser difícil que se pueda sostener y avanzar y sobre todo llegar a ese punto estratégico que es respaldar el tema social. Unas tareas puntuales, el tema de la austeridad, el tema de revisar con enfoque diferencial muchos de los predios que allí están a cargo de la entidad. Para el diputado del Departamento de Arauca, Carlos Hernández, el IDEAR cuenta con una gran nómina, pero le faltan más compromisos con el Instituto a la hora de elaborar. Y obviamente, sobre todo, lo que tiene que ver el recurso humano, que tiene que tener una actitud proactiva en función, como se los decía hoy, de unas nóminas que están muy bien pagas, pero que desafortunadamente sentimos en la población del Departamento, recogemos esas inquietudes y a veces quisiéramos que funcionara en términos de avanzar y de sostener el emprendimiento, la economía, pero que hoy por hoy, bajo la figura jurídica, con las dificultades propias de la parte jurídica, pues tenemos que reinventarnos y esa fue la gran tarea que salió en el día de hoy. El Instituto de Desarrollo Arauca y el IDEAR tiene que buscar unos modelos de negocios para poder continuar con sus funciones. Bueno, relativamente no es tan cierto y hay que hablar dos cosas claras. Lo que se habló por parte de ella es el respaldo que está el recurso allí, pero que tendrá que buscar esas alternativas, y en eso yo sí no puedo caer en ese juego de palabras, por el contrario, más bien hacer un claro respaldo a buscar modelos de negocios. Algunos ya están allí en el Instituto, otros tendrán que llegar bajo la reingeniería que está haciendo y efectivamente estos recursos que están bien respaldados en un banco, que eso es lo que quiso hacer ver, pues por lo menos terminen colocándose en el mercado, pero con las garantías también propias de sostener ese recurso, porque es que no podemos volver a un pasado donde desafortunadamente tuvimos que castigar una cartera de 55 mil millones porque no habían garantías para cobrarlas, porque sencillamente se hicieron bajo procesos de politiquería, de ayudas, de auxilios, y se creó una muy mala cultura que terminó llevando a lidiar casi que a su liquidación. Entonces, es ese juego de palabras que de pronto tenemos que tener cuidado, pero lo que se quiso decir por parte de ella es que allí está un recurso estable y que ahora la tarea es, bajo esa misma dinámica de respaldo, cómo colocarla en modelos de negocios que le permitan incrementar los ingresos y sostener una fuerza social que muy seguramente bajo esa alternativa nos la irá a proponer, o por lo menos la vamos a ver en el siguiente debate, y de no ser así tendremos que tomar serias decisiones frente a este tema. El líder político aseguró que LIDAR tiene que buscar otros operadores para poder prestar más dinero a los araucanos. Bueno, ya hay un operador, la tarea es buscar, buscar otros operadores, no es fácil para el departamento y he estado muy pendiente, estuvimos haciendo unos ejercicios en Antioquia, estuvimos haciendo unos ejercicios con el anterior gerente también, y hay que decirlo, en el tema de Boyacá, revisando cómo están funcionando, pero bajo esa alternativa ya hoy nos decía la nueva gerente que hay unos diálogos concretos donde muy seguramente llegará otro operador que permita la colocación de recursos en la pequeña y mediana empresa o en el campesino que necesita realmente para poder apalancar o fomentar su negocio. Esperemos que las cosas se den, primeramente Dios como siempre lo digo, y bueno, hoy cae unas tareas que las tendremos que evaluar ya después de tres, cuatro meses a ver cómo ha funcionado, y de lo contrario, como le decía, muy seguramente la Asamblea Departamental tendrá que tomar una postura bastante fuerte frente al tema LIDAR. El LIDAR necesita por el momento es una reingeniería por parte de la administración y buscar otros negocios para que sea viable. Más que la reestructuración, porque eso suena a que tendríamos que generar un tema de cambios en el su personal, yo diría que es una reingeniería y sobre todo una visión diferente. Hay que hacer un trabajo puntual en varias etapas. Una, como lo decía, modelos de negocio en las cuales el LIDAR participe en otra dinámica, como lo hace IDEA en Antioquia, y yo lo pongo de ejemplo porque es quien nos va a la vanguardia en el tema de los INFES. Dos, tendrá que revisar la llegada de otros operadores para colocar un recurso social que apalanque realmente en mayor grado o en mayor cantidad al pequeño y mediano empresario, al campesino, a ese que está teniendo una IDEA, a ese fomento empresarial, pero que poco a poco tendrá que irlo haciendo. Entonces, sí necesita hacer una reingeniería, sí necesita hacer un proceso de austeridad, sí necesita revisar el tema de predios con un enfoque diferencial porque cada uno tendrá su connotación. Hay unos que vale la pena mantenerlos como respaldo dentro de la entidad, pero habrán otros que es más factible salir de ellos para no generar un deterioro económico. Entonces, es el trabajo que tiene que hacer la gerente, es el papel o la tarea que hoy le hemos puesto desde la Asamblea y que pienso que como equipo, instituto, asamblea departamental, se generó una simbiosis que va a permitir realmente generar esa búsqueda. Ya nosotros como diputados pues también estamos prestos a aportar desde nuestros espacios políticos y sociales para llevar allí ideas y estar haciéndole seguimiento a estas tareas y a estas iniciativas. El Instituto de Desarrollo Arauca de Arno salió bien librado en el debate contra el político en la Asamblea Departamental de Arauca.